Después de hacer presencia en los predios del colegio de la presentación, el gobernador de Santander llegó al Parque Principal La Libertad para instalar la primera piedra en el proyecto de intervención y adecuación de este escenario natural. El gobernador entregó detalles de la obra para la claridad de toda la comunidad. En primer lugar señaló que las zonas verdes no serán destruidas, al contrario ampliarán más las mismas para seguir conservando el ambiente natural del parque. No estamos hablando de una remodelación, estamos hablando de una adecuación y de un mantenimiento. En el video ustedes se dieron cuenta que hay sectores donde la piedra está picada, donde desafortunadamente vemos que no hay condiciones saludables ni muy bien vistosas para los turistas, para los angileños y nacionales que llegan a San Gil. El área del parque se conserva como está. Obtuvimos viabilidad por parte del Ministerio de Cultura garantizando nuestro patrimonio cultural y arquitectónico. Ni más faltaba. Incluso vamos a colocarle la piedra barichada que lo va a embellecer. Por ejemplo, ¿cuántas personas se pueden sentar en este momento en el parque? Si las personas que están atrás en las bancas, el que tiene las gafas, salúdame ahí, ¿cómo está la banca? ¿Buena o mala? Mírenla muy bien. Miren, me hace más o menos. Actualmente tenemos 273 personas que se pueden sentar en el parque a comerse un helado, a comerse una olea. Ahora pasaremos de 273 personas a tener 411 personas en tal. Vamos a ampliar. La gran mayoría de los asistentes apoyaron el proyecto. Lo que generó interrogantes en la comunidad fue la ausencia de los vigías de patrimonio en San Gil que han hecho denuncias en contra de la intervención del parque. El gobernador de Santander señaló que actualmente hay 12 luminarias en el parque de San Gil. Con esa intervención pasará a instalar 32 faroles con estilo colonial para la seguridad de todos los visitantes. En lo relacionado con las bahías, solo quedarán de carga y descarga de mercancía. La zona verde se amplía de 2.900 metros cuadrados a 3.025 metros cuadrados. El número de árboles en este momento son 79 y se conservan 79 árboles. Asimismo, como yo les estaba diciendo, es un proyecto que va a embellecer. ¿Cómo está la fuente? Si ustedes van hacia la fuente y se dan cuenta, ven unos árboles. Los árboles son sucios y ven una fuente que funciona a media capacidad. Si vemos alrededor de la fuente vemos que la piedra está picada, una está hundida y otra está doblada. Eso lo vamos nosotros a condicionar. El contrato tiene un plazo de ejecución de seis meses y fue firmado por un valor superior a los 1.200 millones de pesos. Los trabajos se inician esta semana con el respectivo encerramiento. Tenemos que prepararnos para recibir a turistas nacionales y extranjeros y por eso es fundamental que se adecúe y se mejore este parque principal La Libertad. Cuando tengamos un parque digno para los anguileños, cuando nos demos cuenta que siguen los mismos árboles, cuando tengamos mayores zonas verdes, cuando tengamos mejores espacios para sentarnos, pues nos daremos cuenta que fue la mejor decisión que hemos tomado. Así que muchísimas gracias mi querido alcalde encargado, felicitaciones a todos ustedes, felicitaciones y espero que sepan aprovechar muy bien esta obra.